El siguiente espacio es una presentación de la Casa de la Engrampadora. Y en la Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Último capítulo y hablábamos recién justamente con Daniel Garini. Incluso lo comentamos con otros compañeros de trabajo, con José Luis, con Roberto, de lo que significa esta unidad alimentaria metropolitana. Hijos y nietos de los fundadores del mercado hoy van a estar operando. Incluso hay un productor que estuvo presente en la inauguración del mercado modelo hace 84 años y hoy está presente también en la inauguración de la unidad alimentaria. Se va a estar, con la presencia del Presidente de la República y otras autoridades, se va a estar realizando justamente la inauguración del mercado modelo, el nuevo mercado modelo. Hablamos con Daniel Garini sobre algunos aspectos en este sentido, sobre todo, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? Es así y posiblemente los hijos y los nietos de aquellos primeros operadores son los que hoy más traccionan para la incorporación de tecnologías y para la adecuación del mercado mayorista de frutas y hortalizas para ponerlo en el régimen de primer mundo y en el siglo XXI. Muchos de ellos se criaron, podríamos decir, en las particularidades del mercado modelo, que ya en los últimos años expresaba muchas limitaciones y que ahora con esta oportunidad tienen la chance de, como ya lo han hecho, hacer inversiones importantes de avances tecnológicos en su negocio que redundarán en mejoras en las condiciones de comercialización, en las condiciones de la logística, en el almacenamiento de los productos, en reducir desperdicios. Bueno, toda una lista bastante extensa de condiciones muy favorables que se están incorporando y que no dudamos que van a ser exitosas. Pero además cambio de vida, ¿no? Porque uno tiene la sensación de que hoy el granjero se merece y los jóvenes, a veces faltan oportunidades para quedarse porque, bueno, a veces mucho sacrificio, después venís al mercado y es mucho sacrificio, se pasa mucho frío, se pasa mucho calor, las condiciones no son óptimas. Ahora los jóvenes que hoy están vinculados al sector tienen otra mirada, indudablemente mucho más lejos. Sí, tienen otra mirada y empiezan hasta por que no están dispuestos a venir a que la comercialización sea entre las 3 y que arranque a las 3 de la mañana. Ya tenemos muchos que nos dicen, no, yo voy a venir a las 6, las 7. Seguramente esto va a generar un impacto sobre el funcionamiento del mercado. Estos son de las tantas adecuaciones que hoy el régimen de vida actual, el mercado modelo no las podía superar y estas instalaciones que se tienen en la UAN dan la oportunidad de ajustarlas. Ya no van a andar cinchando con cajones ni andándose trepando en los camiones para poder atar los cajones, ahora hay chance de todo esto de manejarlos con BIN, uno trabaja, el piso del camión es el piso del hogar de comercialización, todo un montón de aspectos que se mejoran. Ni que hablar que además las instalaciones y especialmente los puestos más grandes que han podido hacer y han decidido hacer obras complementarias a las que le ofrece la UAN en general, muchos de esos puestos que, como decíamos, han agregado obra, tienen ambientes para temperaturas controladas, que bien se dan de beneficio para la mercadería, que van a contribuir a la calidad del trabajo y del bienestar de las personas que están ahí. Bueno, todo parte de esto que hace un momento comentábamos, inversiones con incorporación de tecnología que redundan en la mejora del negocio, en la mejora de la calidad del trabajo, redundan en la mejora de la gestión y el control de los productos que ahí se comercializan. Bueno, una apuesta de siglo XXI. Otro de los temas que se plantea también, habrá que readecuar, porque hay camiones que todavía no se adaptan exactamente para lo que puede ser esta operativa o hay traslado de mercadería que todavía no se ha trasladado. Por ahora no se va a exigir, pero indudablemente también va a ser la tendencia, se le va a ayudar a esos operadores y productores para que se adecuen a la situación. Nosotros creemos que, a priori, las incorporaciones tecnológicas, donde más van a impactarse es en la logística. Pero hay que, hasta el momento lo que tenemos son estudios y proyectos. Y eso en el papel, el papel aguanta todo y ahora habrá que verlo funcionando allá. La primera etapa de la UAM en estos aspectos va a ser más bien de aprender o por lo menos observar cómo se puede adecuar. Y después vendrán las campañas que significan adecuaciones con todos los aspectos, desde comunicación hasta promover e incentivar las adecuaciones de la infraestructura, los vehículos de carga, los lugares donde lo reciben, para que en última instancia esa mejora en la eficiencia del movimiento de la carga, que es parte de la logística y que cuesta mucho dinero y que siempre hay que tratar de simplificarla, se pueda realizar y que en esa modificación sea exitosa para los beneficios de la empresa y de la cadena en general, que recordemos que reducción de costos en el mercado mayorista siempre tiene un reflejo en el precio de los productos en el mercado minorista. Y la apuesta es también que contribuyan a abatir costos y quizás puedan contribuir a abatir precios en el consumidor final. Grandes inversiones, hasta de 500.000 dólares nos han comentado, de 100 a 500 hay muchas, porque se ha invertido para tener su espacio físico, hay ejemplos claros de lo que será esto, como para dimensionar al televidente que todavía no lo ve, estamos en la previa de lo que será esto, seguramente después lo vamos a mostrar. Sí, muchas inversiones, muy importantes, incluso hay algunas obras que es mucho más de la cifra que tú manejabas, pero ya va a haber oportunidad, como tú bien decías, al televidente, quizás en una visita con cámara mediante, poder transmitírselo lo que eso significa, y ni que hablar de que la propia UAN, después que pasemos de la locura de la mudanza, entre otras cosas tenemos algunas ideas de ofrecer la oportunidad de que el ciudadano común pueda visitarla, porque recordemos que la UAN es una obra para el área metropolitana y que lo que más nos gustaría es que el ciudadano del área metropolitana sienta que la UAN es de ellos. Viste qué pasa a esa de Uruguaya, ¿no? Mate pronto, ¿qué hacemos hoy domingo, no? ¿Qué hacemos el sábado? Damos una vueltita, vamos a las granjas a comprar porque está mucho más barato. Así que por acá puede ser también un lugar de comercialización. Sí, yo creo que en primera instancia va a ser más bien un paseo, no hay que descartar alguna comercialización, recordemos que es una plaza de comercialización mayorista, ahí el que va a comprar tiene que por lo menos comprar una plancha. ¿Quién sabe si no puede haber alguna otra opción? Bueno. ¿De que el mayorista pueda ser también? No lo descartemos. ¿Alguna feria? Sí, no lo descartemos, pero en este momento hay que ser claro, es un mercado mayorista y no va a haber comercio minorista. Puede haber una dimensión de paseo, visualizar un poco cuáles son los lugares y cómo se realiza la tarea, ni que hablar que dentro de la UAN tenemos la nave polivalente con una plaza de comidas, capaz que se hace el paseo, se llega a comer algo en la zona gastronómica que va a estar funcionando. Pero sí, como tú bien decías, posibilidad de visitarla, pensemos que en primera instancia paseo y conocer lo que en última instancia es una inversión que el Uruguay ha hecho en ese lugar y que esperemos que muy pronto los uruguayos lo puedan conocer en primer plano y además valorar la magnitud que tiene una apuesta de esta naturaleza. La inauguración va a ser el lunes, el lunes va a comenzar a operar el mercado, es importante la unidad alimentaria metropolitana, vamos a estar atentos a todo lo que suceda, nosotros nos comprometemos a seguir buscando información para estar esta noche en el informativo central de TNU y mañana sábado, en el programa de largo de una hora, vamos a estar también con el Vasco Chivarne. Señores, buena jornada para todos, que pasen bien, muchas gracias por estar ahí. Homenaje a Cerro Chato, duelo y el sanducero. Acordeonista que hayan Cerro Chato, gastas de zapatos bailando al compás, a dos vagundes que allá en los ochenta no lleva la cuenta, no pierde el compás. Acordeonista de la violilera, la polca miestera del barrio inventó, a sanducero poblado Cerro Chato lo puso en el barco de su corazón. Y es el digno de venirlo a ver, como dos bochayos, el arroyito guapillú, se inspiraron. Y el pavo como una perdiz, que se ocultó, ya se presenta en esta polca, ya de eso es suelo.